El robot se conecta a la mañana Pasea su ron y se lubrica con pepsi de lata Se comunica con la máquina del peaje Va en su auto al trabajo y sus horas hace Pregunta que tal, responde que bien, la máquina del café Esas frases, mismo gesto como la última vez Sale del curro y queda con la Tu ilusión, que me incumbe si está bien o mala información Ahí va, señor robot Como todo el mundo sabe Ahí va, señor robot Como todo el mundo hace Señor robot siempre pasa de preguntarse ¿Dónde están los humanos? Señor robot siempre pasa de preguntarse ¿Dónde están los humanos? Señor robot revisa sus circuitos en local La combustible se oxida, necesita alcohol Adquiere productos en las tiendas demasiado grandes Paga en la caja y dice el trabajo que otros lo hacían antes Señor robot no tiene tiempo para casi nada Menos mal, no tiene tiempo para casi todas las tiendas Compran todo lo que puede por internet Ahí va, señor robot no tiene tiempo para casi todas las tiendas Señor robot no tiene tiempo para casi todas las tiendas Señor robot no tiene tiempo para casi todas las tiendas Señor robot siempre pasa de preguntarse Señor robot en la caja y gracias José Luis Señor hospital no tiene tiempo para casi todas las tiendas